Más allá del resultado, ustedes enfrentarán hoy un equipo que es de otra categoría. Bueno, de todas formas igual le metimos ganas y vamos a ir entrenando para ganarle la próxima. ¿Qué hicieron bien y qué tienen que mejorar? Bueno, a lo mejor faltaron un poco de ganas, corren un poco más, pero igual hubo momentos en los que demostramos ser un muy buen equipo y por un momento a lo mejor les pudimos dar competencia. ¿Dónde mostraron la diferencia ellos? Yo creo que en la defensa más que nada y en los ataques más o menos que estábamos medio despistados y por ejemplo nos venían de atrás, teníamos a uno atrás y nos sacaban la ventaja. ¿Qué les hace falta para concentrarse un poco más? Y yo creo que más que nada es el compromiso de ir a los entrenamientos, estar más atentos más que nada también, ir con las ganas de cada día, bueno, entrenar un poco más. Y de vez en cuando en los entrenamientos ver entre cada uno de nosotros personalmente, no sé, me cuesta más esto, a lo mejor voy practicando más y nada, eso. Como decía Joaquín, el compromiso de los entrenamientos y yo creo que tres entrenamientos a la semana es poco, ya que hacemos solo una hora, hay que venir más seguido. Y cuando tenemos esa hora, ponerle huevos y ya sé que queremos venirnos a divertir, pero tomárselo en serio también es parte del compromiso. Se está haciendo un muy buen equipo y nos hacemos muy buenos compañeros, así que se podría llegar a ganar algún partido. Si tengamos un buen grupo, pues así nos vamos a sentar mejor adentro de la cancha. Muchos jugaron muy bien, yo la verdad que hubo mejores, pero bueno, mínimo no nos ganaron por 100. Jugamos medio flojo, pero bueno, es algo que hay que mejorar y como decía Joaquín, el compromiso de los entrenamientos. Fue un partido difícil, hay partidos muy buenos y otros partidos malos, pero más que nada es el compromiso lo más importante, el intentar ir a los entrenamientos. Yo no pude jugar, hice lo posible, pero creo que lo que importa es las ganas y el compromiso de entrenar y poder mejorar. Ha sido una constante a lo largo del año, que hoy termina la fase regular, no sé si tendremos algún partido de playoff, algún partido más. Sobre todo en esta categoría, que es la que recién jugó Sub-15, donde bueno, yo comencé este año en el club y me encontré con un grupo que sabía las características que tenía, que eran todos chicos, básicamente estaban empezando a jugar al básquet a esta edad. Lógicamente, sin tener todo el acervo técnico que vienen desarrollando chicos que juegan desde el minibus, que qué sé yo, cuesta un poco más. Pero más allá del resultado, como decís vos, que es una de las premisas que siempre les dije a los chicos, juguemos sin pensar en el tablero. Juguemos para tratar de ir haciendo las cosas que vamos haciendo en la semana. Creo que a lo largo del año se ha visto un avance, que el grupo es excelente. O sea, se ha formado un grupo de chicos muy, muy lindo, que comparten un montón de momentos, incluso fuera de lo que es el horario de entrenamiento. Y que en definitiva es lo que queda el día de mañana, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, también es buena la autocrítica. Quizás uno está formado de una manera, yo me he dedicado al básquet en algún momento profesionalmente y a veces las reiteradas faltas de entrenamiento a algunos de los chicos, ausencia sin aviso a los partidos y qué sé yo, nos ha complicado un poco. Pero es algo que también se va practicando y se va inculcando a los chicos, ¿no? Digo, el hecho de saber que forman parte de un deporte de conjunto, donde mi compromiso me involucra con los compañeros y dependo y dependen de mí de la misma manera. Pero bueno, creo que en ese sentido han crecido muchísimo como grupo, han crecido muchísimo como deportistas, como basquebolistas, tienen mucho para trabajar todavía. Pero lo importante es que en la parte humana creo que eso, o lo que eran las expectativas de formar un grupo lindo, se ha conseguido. El resto viene con trabajo, con constancia y con tiempo.